Con esta nos vamos Pa' lo que la digo Porque me tengo ahí Todo para una flecha Digo toda la fuerza Que me quieran controlar Que no soy un esclavo Soy frente a mi realidad Mi realidad, mi realidad Soy frente a mi realidad Mi realidad, mi realidad Soy frente a mi realidad Lo que viene por ahí Todo para una flecha Si quieren sobrevivir La tensa de igual Sube al corremote Y sube para encima Y ya viene alrededor Y ya viene alrededor Y ya viene alrededor Y ya viene alrededor Sube al corremote Sube para la vecina ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ponen las palmas Vamos a traveser Una movisa grande Vale number A todos ustedes aquí En Super South ¡Valida las manos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Música Música Música